Los que recuperan Los que no tienen todo lo que perdidas Hay quien sucura y se levanta Hay quien queda así siempre tendido Hay quien llora a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Cuantos hay que piensan que es tarde para todo Y cuantos graban siempre adelante Cuantos los que ven la piedra en el camino Y cuantos los que nunca miran nada La alegría con la fuerza se alimenta No hay muros ni rejas en la frente Hay quienes desembarcan Ardeando con Sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que no olvide Y queremos la comunión De los que pensamos parecido Somos los menos Nunca fuimos los primeros No matamos ni muros por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando la crema de este sol No pretendemos ver el radio Solo haber dejado algo Por el camino a mitad lo que pasó Ya es normal Ver chicos sin zapatos Buscando comida en la basura Y es una postal en la puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto hace no habrá dolor Es arena que se escapa entre los dedos Es dolores mentiras Es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días La ignorancia a veces Puede control Y garantía o ciberduco Creemos que la historia Se hizo en un minuto Y todo lo viví Un mal sueño A veces somos nuestros enemigos Ensuciamos las rutas Y los ríos Matamos en la guerra Y en las calles hoy tenemos Hijos monumentos de asesinos Hay alguien que no olvides Tenemos la comunión En los que pensamos parecido Somos los menos Nunca fue más los primeros No ganamos ni morimos de ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Por el camino a mitad lo que pasó Hay quienes desembarcan Ardiendo con un grito Si muero y si muero más por la vida A ver el cambio En la guerra ¡KENASIS! payments печales Amigos ¡Portesados! month